Tenemos vía Zoom enganchado, vos hacerme, Luciano, primero antes de sacarte al aire, hacemos un ok si nos estás escuchando, ahí como para, perfecto, barrio. Perfecto. Entonces, sí, está todo listo. Luciano Grasso es el presidente de la Comisión de Salud del Honorable Consejo Deliberante. Te saludamos, Rodolfo y Claudio, aquí en la Radio del Eco. Buen día. ¿Qué tal, Rodolfo y Claudio? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, varios temas que tienen que ver con el Consejo Deliberante, la situación del coronavirus en Tandil. Le hablemos un poquito, bueno, como referente o como presidente de la Comisión de Salud, Luciano, ¿cómo estás viendo la situación en Tandil, esta tranquilidad? Ayer se conoció que se dio el alta al último paciente que estaba con coronavirus. Contanos un poco qué análisis hacés, bueno, en este caso como presidente de la Comisión de Salud. Bueno, en principio el Consejo Deliberante ha estado bastante activo en este tiempo, en particular la Comisión de Salud, nosotros estamos desde que se inició la cuarentena, desde lo que fue, recuerden, en marzo la aprobación por unanimidad de la ordenanza de emergencia sanitaria, estamos en permanente contacto como comisión con el Sistema Integrado de Salud Pública y con el Comité Científico, y en ese sentido, bueno, vamos acompañando las medidas que se vienen desarrollando. En principio creo que Tandil, en parte por el compromiso de los ciudadanos y las ciudadanas tandilenses en seguir las normas y seguir las recomendaciones en cuanto al aislamiento, en cuanto a los cuidados, a la protección, a las medidas de higiene, y por supuesto, en gran medida, por las decisiones que se han tomado en conjunto, creo que venimos bastante bien, luego de 60 días de aislamiento con, como bien decías vos recién, muy pocos casos, hemos tenido cuatro casos, de los cuales ya con el alta de ayer, los cuatro se han recuperado, el último caso confirmado fue ya hace casi un mes, creo que fue el 24 de abril, por lo tanto, creo que venimos muy bien, y esa, por supuesto que es todo, lo digo hoy viernes a las 8 de la mañana, esto sabemos que puede cambiar de un día para el otro, pero hoy en términos generales, luego de 60 días, el primer análisis me parece que hay que hacer es que el estado de situación de Tandil permite lo que han sido los distintos pasos de apertura progresiva, que es lo que creo que se debe hacer a nivel nacional, analizándolo según la zona geográfica, según los datos sociodemográficos y sociosanitarios, pero por supuesto que hoy por hoy, sobre todo en lo que ha pasado en las últimas 72 horas en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, que ha habido un incremento muy importante, lamentablemente, se pasó de 200 y pico de casos, 400 y pico antes de ayer y 600 ayer, digamos, son lugares en donde muy probablemente no se avance en flexibilización, pero en los lugares en donde eso sí se puede... Luciano, ¿tenemos algún inconveniente con Internet allí desde la emisión? A ver si se restablece para poder seguir escuchándote estas cuestiones de Internet que van y vienen. Luciano, decíamos que teníamos algún inconveniente, te retomamos ahora sí, redondeás si querés lo que nos estabas comentando, estabas hablando de las cifras cuando se interrumpió ahí la conexión. Y se nos congela de vuelta, Luciano. A ver si estás... A ver ahí. Ahora sí, vamos a ver hasta dónde llegamos. Bien. Bueno, estaba diciendo que Tandil está en condiciones de seguir avanzando en algo que es absolutamente necesario, que es la de la flexibilización paulatina, porque, bueno, lo hablábamos el otro día, hay que entender la salud en sentido integral y entendemos que si bien fue fundamental la medida del aislamiento, bueno, es necesario que pensemos en las consecuencias negativas que también tiene el aislamiento, como por ejemplo, bueno, no solamente para la situación económica general y en particular de la economía familiar de muchas familias, sino desde el punto de vista de la salud mental, por lo tanto, parece que todo lo que tiene que ver con un esquema de flexibilización paulatina es muy importante y Tandil en ese sentido está en condiciones, de hecho ha pedido varias autorizaciones de flexibilizaciones que han sido aprobadas por la provincia. Y bueno, entiendo que también hoy a nivel local se van a anunciar nuevos cambios que tienen que ver con esto, con que están dadas las condiciones como para que sigamos dando pasitos con responsabilidad y con mucho cuidado, pero seguir dando pasitos para poder de alguna manera empezar a salir, porque, digo, fue fundamental, pero no nos podemos quedar adentro de casa y no podemos seguir parando la sociedad por mucho tiempo más, esto también es real. Correcto. Estamos hablando con Luciano Brazo, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante sesionó la semana pasada y en el marco de la pandemia se había firmado el convenio con la clínica Chacabuco. Hubo cuestionamientos. Bueno, básicamente, ¿cuál es la postura al respecto? Bueno, más allá de algunos puntos que remarcó el Frente para Todos y que el otro día en la nota que le hicieron a Rogelio lo explicó con mucho nivel de detalle, en términos generales, y él también lo manifestó como presidente de su bancada, hubo un acuerdo general y un consenso, de hecho los tres convenios se aprobaron por unanimidad, y nos parece que eso también es una buena muestra de que el Consejo Deliberante en estos 60 días ha asumido el compromiso que asumimos todos y todas, que es el de estar a la altura de las circunstancias, que es el de construir colectivamente esta nueva normalidad que nos impone la pandemia. Me parece que desde el Consejo Deliberante dimos muestra de que entendemos que ya no es posible que estemos en las discusiones partidarias o de diferencias por cuestiones políticas, por supuesto que el debate y la confrontación de ideas es fundamental y es parte de la democracia, pero entendiendo que tenemos en este momento un objetivo superador de las diferencias, que es la salud de los tandilenses. En ese sentido, aprobamos los tres convenios por unanimidad. Es cierto que en el de la Clínica Chacabuco hubo algunos planteos puntuales que tenían que ver con, bueno, digamos, la recomendación de la utilización de un insumo que tiene el Hospital Ramón Santa Marina, que estamos hablando de un valor relativamente bajo y que de todos modos son insumos que el hospital continúa teniendo y los va a utilizar, no es que ahí hubo, digamos, un gasto innecesario. Y por otro lado, en relación a la facturación de la Chacabuco, en relación a los partos, debemos entender que el acuerdo al que se llegó es de valores de IOMA menos el 10%. Por lo tanto, estamos hablando de una facturación que es por debajo de lo que en general se está cobrando a las obras sociales. Fueron dos temas muy puntuales, pero yo quiero remarcar nuevamente que el Consejo Deliberante, de manera unánime, aprobó tres convenios que son estratégicos y que forman parte de ese plan de contingencia que se está llevando adelante del Sistema Integrado de Salud Pública y que los tres, en su conjunto, apuntan a acciones que no están aisladas de lo que dije antes en cuanto al diagnóstico de esto de que hoy tenemos tan pocos casos y que estamos en condiciones y con ventajas comparativas respecto a otras ciudades, digo, hay algunos lugares que han estado retrocediendo en cuanto a las restricciones. Hoy estamos bien en parte también gracias a las acciones que luego se plasmaron en estos convenios. Me refiero a la aplicación de autodiagnóstico, que es fundamental para avanzar en las detecciones. Me refiero al convenio con la universidad para que los testeos se puedan estar haciendo como se hacen desde hace ya unas semanas en Tandil. Y este convenio con la clínica Chacabuco, que bueno, anticipó lo que podría haber sido la necesidad de utilizar camas del hospital, de sala general, de lo que es la sala de maternidad y ginecología, y aumentar la capacidad de respuesta de terapia intensiva. Hoy, por suerte, no la estamos usando, pero imaginémonos qué hubiese pasado si hoy estábamos en una situación de un incremento exponencial de casos. Bueno, ahí es donde se hubiese notado la importancia de haber avanzado con ese convenio, que bueno, que entiendo que si la cosa continúa como venimos, es muy probable que se dé marcha atrás con ese convenio y maternidad y ginecología vuelvan al hospital. Pero tenemos que pensar que fue una decisión anticipada que claramente hubiese sido fundamental. Luciano, estamos hablando con el concejal Luciano Grasso, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante. Hablamos de la clínica Chacabuco y vamos a hablar ahora, apelamos a tu síntesis, así podemos charlar o hacerte dos o tres preguntitas más. Tema vacunas antigripales. Por un lado, las vacunas antigripales del PAMI, obviamente, no dependen ni del Consejo Deliberante ni del Ejecutivo, tampoco las que se dan en los centros de salud porque se reciben desde provincia. Sin embargo, yo creo que las autoridades del Ejecutivo o del Consejo Deliberante no pueden quedarse calladas en cuanto a la ausencia de vacunas. Estamos casi arrancando junio y se vacunó un 28% de los jubilados que hay en Tandil, por ejemplo, sin hacer referencia a todos los que se han querido vacunar, que de hecho se han vacunado muchos en los centros de salud, en las salas de salud, pero hay muchos otros que no han podido vacunarse. Digo, ni el Ejecutivo ni el Consejo Deliberante se pueden quedar callados aunque no sea una responsabilidad directa. Sí, estoy de acuerdo con vos. Hago también intentando ser sintético para ordenar la información. El Estado Nacional provee a la provincia, a la provincia a zona sanitaria octava y zona sanitaria octava, que es de donde depende Tandil, distribuye a los municipios el stock de vacunas antigripales año a año, que es para la población con cobertura pública exclusiva. Es decir, en este caso, por otro lado va PAMI y por otro lado va IOMA o quienes tienen otro tipo de obra social. Solamente población con cobertura pública exclusiva y para los grupos de riesgo, que son los que tienen la indicación de vacunación antigripal. Y entonces ahí entran mayores de 65 años y ahí hay un punto en donde se toca lo que es lo que vacuna el Sistema Integrado de Salud Pública, con lo que debe vacunarse a través de PAMI. Personas mayores de edad que tienen algún tipo de patología concomitante, menores de 2 años y embarazadas. En este momento, para dar la información en cuanto a cuánto se ha vacunado hasta ahora, se vacunó, se dieron aproximadamente 10.000 vacunas. Esto es aproximadamente el mismo número que el año pasado. Pero lo que el año pasado se vacunó en 3 meses, 4 meses, este año lo vacunamos en un mes. ¿Por qué sucedió esto? Porque hubo más demanda. Es decir, nunca se llega a vacunar el 100% de las personas que hay que vacunar. Pero en este año, claramente esto tiene que ver con el COVID, ha habido un incremento de la demanda. Por lo tanto, todavía hay gente que se quiere vacunar, que debe vacunarse, que no se ha podido vacunar. Esto en términos generales. Ahora, tenemos un problema más grave en lo que es mayores de 65 años. ¿Y esto por qué? Por lo que vos decías. Porque PAMI no está entregando las vacunas. Y entonces nos encontramos, sobre todo hace ya un mes, un mes y medio, cuando llegó el primer... Porque siempre, todos los años, va llegando en distintas tandas. No llega todo junto. Llega una tanda, o sea, la vamos a buscar a Mar del Plata, se distribuye entre el vacunatorio y los centros de salud, se va vacunando, se va trayendo más. La primer tanda, nosotros, desde el Sistema Integrado de Salud Pública, como no llegaban las de PAMI, vacunamos aproximadamente mil adultos mayores de PAMI. Y ahí tenemos un problema, porque, por un lado, yo creo que se tomó la decisión correcta. Es decir, son personas de riesgo, más allá de que tengan PAMI, que les correspondía que se vacune con las vacunas que debía enviar PAMI y que no había enviado, son personas de riesgo, se vacunaron. Ahora, el problema es que, hasta donde tengo entendido, PAMI, cuando vaya recibiendo las vacunas, no las puede distribuir porque vienen exclusivamente para afiliados de PAMI. Por lo tanto, claramente hay un problema en lo que tiene que ver con mayores de 65 años que tienen PAMI. Nosotros hemos hecho los reclamos a través de Facundo Llano, a nivel local y también a nivel nacional. entendemos que hay problemas, no solamente con las vacunas antigripales, tenemos problemas con otro tipo de insumos, como en el caso de VIH, como en el caso de pacientes oncológicos, con provincia y con nación. Entendemos que se ha puesto el foco fuertemente todo lo que tiene que ver con COVID, pero realmente hay una preocupación en cuanto a que poner todo el foco de atención en el COVID no puede de ninguna manera dejar de lado otros problemas de salud. Y en ese sentido, si bien, reitero, hemos vacunado a casi 10.000 personas en Tandil con el tema de vacunas de PAMI, hay un problema y nosotros vamos a seguir insistiendo para poder lograr que vengan más dosis a Tandil. Luciano Grazo, estamos charlando con él. Insisto, apelo a la síntesis. Luciano, por favor, Rodolfo, te hace esta consulta. Tiene que ver con el Fondo de Ayuda Solidaria y concretamente el proyecto para modificarlo, si hay algún tipo de avance en este trabajo. Bueno, nosotros veníamos avanzando fuertemente hasta que llegó la pandemia en un esquema de trabajo entre los distintos bloques, en el caso del bloque oficialista con una serie de reuniones con profesionales del Sistema Integrado de Salud Pública y otros profesionales que hoy no están en el ámbito público, pero que tienen mucha trayectoria. Y también habíamos empezado a armar una especie de encuesta para quienes han sido beneficiarios del FAS en los últimos años para preguntarles también qué opinan ellos y a partir de ahí tomar decisiones. Esto de alguna manera con la emergencia sanitaria quedó un poco, digamos, frenado. Por eso, son momentos turbulentos en donde lo que es la modificación de la ordenanza del FAS, que ustedes recuerdan la planteamos como una reforma estructural. Bueno, podríamos decir, aún todavía estamos en un momento en donde no son buenos tiempos para reformas estructurales. Entonces, lo habíamos frenado un poquito. La idea ahora es continuar, pero para refrescar un poco en el punto en el que estábamos, estábamos en este espacio de debate y de búsqueda de opiniones para construir juntos una nueva ordenanza, siempre marcando la importancia de resguardar el objetivo original del FAS, que es poder garantizar el acompañamiento económico de casos de alta complejidad y también pensar en cuáles son algunos casos que hoy creemos que se está cubriendo todo. De hecho, en estos 60 días, por supuesto, el FAS continuó funcionando. Nosotros desde el Consejo Elegante seguimos aprobando la asignación de varios FAS, pero estábamos viendo y analizando qué otro tipo de práctica hoy no se está cubriendo y se podría cubrir. Y había un incipiente avance en lo que tiene que ver con salud bucal, sobre todo casos de complicaciones que implicaban retiro de piezas, y que por ahí se podría pensar en que el FAS también solvente lo que es, no tanto implantes, pero sí prótesis dentales, que sabemos que es fundamental para la salud en general, para la salud bucal, para la salud psicológica también, poder que las personas que tienen problemas de salud bucal puedan tener sus piezas dentarias. Así que estábamos en ese camino, ahora vamos a retomar la idea que podamos seguir trabajando para tener este año, por supuesto, una nueva ordenanza del FAS aprobada por unanimidad. Luciano, te saco del tema y ya para cerrar, te saco, digamos, del rol de presidente del Sistema Integrado de Salud. Te hago una consulta... A ver... De la Comisión de Salud del Consejo. De la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, mil disculpas. Es verdad. Te saco de este tema y una pregunta cuya respuesta... A ver, quizás no sea una pregunta oportuna en medio de esta situación del COVID, probablemente no sea el tiempo para hacerla, pero te la voy a hacer igual. Has entrado en el radar de aquellos que están buscando un sucesor para el doctor Lunghi, para dentro de unos años. No te voy a preguntar si se aceptaría, si no, si te gustaría, si no, sino cómo te cayó esta cuestión de que se esté hablando de vos también para esta cuestión. Si me lo contestás sintético, te lo agradezco. Sí, no, a ver, tomo la última parte de la pregunta. ¿Cómo me cayó? No me molestó porque forma parte... Los que estamos en política sabemos que estas cosas suceden, pero de ninguna manera, digamos, puedo tomarlo como algo que sea oportuno en este momento. Sería, hasta diría, una falta de respeto para la ciudadanía, que está pasando por un momento difícil, como hace muchas décadas no está pasando nuestra sociedad, y en este momento la responsabilidad es contribuir desde el lugar que estoy, desde la presidencia del Consejo Liberante, como concejal, como parte de este gobierno, a enfrentar la situación sanitaria, social, porque claramente esto está teniendo una repercusión social muy fuerte, y de cada uno de los sectores de la sociedad que en este momento está sufriendo y está padeciendo este momento, esta es la responsabilidad que tengo. Además, formo parte de un gobierno que, como dijimos también hace poco tiempo en una de las entrevistas que me hicieron, está, más allá de que ya hacía unos cuantos mandatos, estamos iniciando un gobierno, así que este es mi presente. Después lo otro forma parte de la arena política, tampoco me voy a enojar, porque sabemos que quien está en política también tiene que lidiar con estas cosas que forman parte de lo bueno y lo malo que tiene la política, que yo estoy absolutamente orgulloso de formar parte de este ámbito, y creo fuertemente en la política como forma de vida, como forma de transformación de la sociedad, así que tampoco es que me quejo de esto. Pero bueno, te agradezco también la pregunta. Luciano Grasso, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba. Luciano Grasso, presidente de la Comisión de Salud del Honorable Consejo de Liberales.